La ciudad de Colón es un pueblo próspero. En este mes de enero estuvieron celebrando sus festejos patronales a lo grande y precisamente fuimos testigos de la coronación de la reina. En el parque central de Colón todo estaba listo para iniciar la coronación de estas lindas señoritas, entre ellas la reina de los festejos patronales y la de la juventud. Es un gusto estar aquí en Ciudad Colón coronando a la reina de las fiestas patronales en honor al Cristo Negro, igual que la señorita reina de la juventud. El reinado no solamente es por ser reina, sino que lleva un objetivo también de participar y representar a lo que va a ser Ciudad Colón en las diferentes actividades que tengamos y donde estemos siempre haciendo acto de presencia. Con esta bonita actividad que es dedicada a la belleza de la representante de Colón, se da por inicio la coronación. Soy muy agradecida por todo esto que hemos hecho en esta tarde, ha sido un gran caminar, hemos tenido muchas dificultades, pero a pesar de todo estamos aquí. Mi mensaje a los jóvenes es que sigan adelante, que cada esfuerzo que nosotros como jóvenes hagamos vale la pena, porque al final todo lo que hacemos nos trae un gran futuro y un gran provenir. Les digo que luchen por sus sueños y luchen por todo aquello que ustedes quieren alcanzar, porque para Dios todo es posible. Bueno, nosotros primero celebramos las fiestas con nuestro recorrido, todas las candidatas y las reinas salientes desfilan primero, después vienen los shows, en la tarde vienen payasos, viene, hay fruta aquí, hay comida, venden muchas cosas típicas. También disfrutamos con la quema de pólvora, también con las misas sin dejar al lado a Dios, siempre tenemos las misas. Bueno, son tradiciones que se vienen haciendo año con año y durante nuestra administración yo he considerado que no es que años anteriores eran diferentes, pueden ser diferentes porque hemos tenido, porque contamos con un espacio más cómodo, más grande, tal vez no lo teníamos con anterioridad, los comités han llevado pues diferentes ya visión en querer hacer cosas diferentes y eso pues nos ha dado pues la oportunidad de poder seguir apoyando y que estas tradiciones no se pierdan. Que el pueblo disfrute, que el pueblo tenga pues esa satisfacción en decir que las fiestas fueron alegres. Esto no termina aquí, toda la alegría y color se trasladó en las principales calles de Colón para dar por inicio el desfile de carrozas. La reina y princesa de las fiestas patronales abordaron esta bonita carroza que sería el transporte perfecto para iniciar este recorrido alegre en las principales calles de Colón. Aquí no faltaron los dulces muy tradicionales de estos desfiles. Las mis chiquititas van tirando a los pobladores los deliciosos dulces. Y es de esta manera como el señor alcalde Guillermo González Hueso, su consejo municipal y comité de festejos llevó alegría, color y sana diversión a los pobladores de la ciudad de Colón. ¡Gracias! ¡Gracias!